Bienvenidos, mi nombre es Fernanda y desde el DAP, Departamento de Acogimiento y Voluntariado, te damos la bienvenida al Minuto JMJ de esta semana. El DAP es uno de los departamentos más grandes del Colo. Tiene tres principales misiones, acompañar a peregrinos, voluntarios y obispos. En parte de los peregrinos tiene la labor de recabar inscripciones, llevar toda la logística de acogida y repartir los kits a los participantes. Hasta el momento, más de 500.000 peregrinos ya comenzaron su proceso de inscripción. Si tienes duda de cómo hacerlo, ingresa a nuestra página oficial y encontrarás un tutorial. Aquí mismo se encuentra un call center donde puedes enviar tus dudas y comentarios a la página de internet, al correo o teléfono que aparece en pantalla. La JMJ es una experiencia que cambia vidas. Inscríbete ya y no te quedes fuera de esta gran fiesta. Estamos en camino, nos vemos. Hasta la próxima. Todos van a oír nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos dejan solos, ya no dejaremos jamás.